Perdón por hacer el video tan, tan, tan así, tan rápido, pero tengo dos cosas importantes que decirles. La primera es que no pude subir el video el lunes, como me ha quedado, así que lo voy a subir hoy, los dos que les debo, porque mi concuña está hospitalizada, porque, pues, vino un nuevo integrante a la familia, entonces se puso un poquito grave, entonces las cosas del hospital y estar así como al pendiente de ella, pues, como que me ha complicado un poquito las cosas, no me he concentrado muy bien y así como que estaba muy preocupada, vaya. Y en segunda, porque estaba muy agripada, no sé si me escuchan mi voz un poquito rara, pero ahí la llevo, ahí ya me estoy mejorando. Este, nada, pues, espero que les guste, el video de este lunes ya lo tengo preparado, solo estoy editándolo, pero la verdad es que sí es un poquito tardado porque mi aplicación ya está fallando, entonces, denme un poquito de su paciencia, pero ahora sí no les voy a fallar, la verdad es que estoy muy contenta porque ustedes han estado al pie de la letra conmigo en mi canal y todo, entonces no les pienso fallar más. Y, bueno, creo que por el momento es todo, los quiero mucho, recuerden que los gameplays los estoy haciendo en silencio, sé que se escucha un poquito bajo, pero es un problema de mis auriculares que uso para grabar esos videos, pero voy a tratar de comprar otros para que el audio del juego se escuche mejor. Y, pues, nada, los quiero mucho, un saludo para Walter Maldonado, David Sánchez, que esos son de ley, de rigor, de mandar saludos. Y, bueno, un saludo a todos los suscriptores que tengo, a los nuevos, a los que faltan y los quiero mucho. Estoy muy contenta por todo este apoyo que me han dado, sus comentarios, todo, que me han seguido por tweet, por face, increíble. Muchas gracias, les mando un super besote y, pues, nos seguimos viendo en este canal. Los quiero, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.